3DBR y Sado Educational College han desarrollado conjuntamente el primer espacio inmersivo interactivo en los países nórdicos. Los espacios inmersivos son lo último en realidad virtual grupal, donde los estudiantes ingresan al espacio de 4 metros cuadrados para participar en simulaciones gamificadas y aprender habilidades vocacionales, contenido para necesidades especiales y materias académicas. 3DBR colabora con instituciones para diseñar contenido interactivo educativo hiperlocal donde los grupos de estudiantes interactúan con las paredes y los pisos para participar en la resolución de problemas, la colaboración y el pensamiento crítico en todo el plan de estudios. 3DBR brinda experiencia tanto técnica como instructiva en el diseño y desarrollo instructivo interactivo de VR e instaló el hardware y el software para el espacio inmersivo, y aquí hay un vistazo al proceso de construcción. 5DBR. 5DBR. 20GM 16GM 24GM PUR Volley 24GM 25GM Gracias.